Muy buenas, hoy os traigo un cuchillo de la casa Sanrenmu al canal. La casa Sanrenmu es una casa china que yo conocí inicialmente por sus navajas pero que ha empezado a comercializar cuchillos de hoja fija como este. Este modelo Poiset S708 que tenéis aquí es un modelo que tiene muchas cosas en común con los cuchillos de trabajo tradicionales de países nórdicos pero que tiene otras cosas que lo convierten en una pieza bastante distinta en pequeños matices y en otros que no son tan pequeños y que a mí me han dado por un lado buen sabor de boca y por el otro un regusto amargo y os lo voy a contar a lo largo de este vídeo. Esta pieza es una pieza ligera es un cuchillo que es muy ligerito y que pesa el conjunto de funda y cuchillo 107 gramos. Es un peso realmente ligero y que la verdad es que te lo pones en el cinturón y no te enteras. Yo muchas veces lo llevo como llevo pantalones largos y tipo cargo engancho este clip en el propio bolsillo lateral del pantalón y meto la punta de la funda en el bolsillo cargo inferior de tal manera que me queda un poco más bajo que si lo llevas en la cintura, me queda más a mano para trabajar con él y la verdad es que es una posición que a mí me agrada bastante cuando estoy en una situación laboral. En el monte pues muchas veces lo llevo en el lateral de la mochila o en el cinturón en casos contados la verdad y muchas veces directamente dentro de la mochila. Esos 107 gramos son muy, muy poco peso para un cuchillo con la longitud de hoja que tiene este, el grosor de hoja que tiene y el ancho de pala que posee. La funda pues es una funda en ese estilo nórdico de trabajo que os he explicado antes. Es una funda rígida de plástico reforzado con fibra de vidrio que tiene un agujero en este lado pero que este agujero que veis aquí simplemente es para poder remachar esta especie de seta metálica que posee aquí y esa seta metálica es para poder enganchar otro cuchillo mediante este ojal. Este ojal que poseen muchos cuchillos nórdicos es para poder colgar en un botón que suelen traer los pantalones de trabajo nórdicos. En este caso podemos también utilizarlo en la parte frontal como incluyen ya muchos cuchillos de la empresa Mora por ejemplo o Ultaforce en algunos casos para poder acoplar dos cuchillos y hacer una especie de combo de cuchillos de trabajo. En este caso también nos vamos a encontrar con un agujero en la parte inferior. Ahí lo tenéis, un drenaje en la parte inferior de la funda. El clip la verdad es que es muy cómodo para poner y quitar el cuchillo de un cinturón sin tener que abrir este ni mucho menos. Tiene este apoyo que veis aquí que en teoría es para apoyar el pulgar y empujar la funda para poder sacar el cuchillo pero a mí me resulta mucho más cómodo apoyar el dedo, el pulgar aquí y poder empujar la funda de una manera más cómoda. El acabado de la funda exterior pues tiene una especie de terminación en imitación a madera que bueno le da un aspecto curioso tanto por delante como por detrás. Ese acabado tipo madera también está presente en el centro del mango en los dos lados. También tiene grabado el nombre de Poised del modelo en la zona central del mango y la verdad es que la hoja es una hoja muy interesante. Tiene un largo de nueve centímetros y medio, tiene un grosor de dos milímetros y medio. El acero que han empleado es el acero sueco 12C27. Lo veis ahí, grabado al láser. Este es el grabado del modelo, es el 708 y en el otro lado tenemos pues el nombre del fabricante, es Alrenmu, el logo. Un perfil de hoja tipo drop point, a ver si enfoca, ahí estamos. Una hoja tipo drop point, con una ligerísima caída, un ancho de pala bastante generoso, un vaciado plano desde el lomo que la convierte en una hoja muy cortante y un micro bisel de afilado para el mismo. Perdemos un poquito de filo respecto a cuchillos tradicionalmente nórdicos porque si veis tiene esta especie como de muesca española aquí para facilitar el reafilado, sin más. Una especie de mini choil para facilitar ese reafilado. El perfil de la hoja me gusta mucho, se trabaja muy cómodo con este tipo de hojas, con este formato. El acabado del lomo es neto, diríamos es a 90 grados. Si alguien tiene intención de comprárselo para llevarlo al monte, no va a tener problema en trabajar con un ferrocerio, porque lo harás que rasca muy bien. Aunque, bueno, yo no soy muy partidario de llevar ferrocerios al monte, soy más práctico y llevo un mechero y me despreocupo, la verdad. ¿Dónde vienen mis pegas con este cuchillo? Bueno, el mango está realizado también por una especie de plástico, reforzado con fibra de vidrio, tiene un acabado rugoso en todos sus bordes exteriores y el acabado de madera que hemos comentado antes en la zona central. Tiene un apoyo para el pulgar cuando cogemos el cuchillo, aunque a mí me habría gustado que hubiese estado un poquito más adelantado ese apoyo para el pulgar en esta zona. Me lo pide más mi anchura de mano para apoyarlo en esa zona. Y luego tiene también otro acabado aquí de antideslizante, esta especie de desenrenado, que es el que apoya en la palma de la mano. Mis pegas con este mango vienen aquí, quiero que lo veáis. Veis que es un mango que es prácticamente igual de grueso en toda su longitud y que además, bueno, es más ancho la zona delantera y se va afinando hacia la zona trasera hasta que se ensancha un poco esta especie de gavilán aquí que hace. Y tiene un agujero para cordón fiador. Bueno, pues mi problema viene porque yo tengo una mano que tiene 9 centímetros de ancho, una talla 9 de guantes, y es una mano pues gruesa, diríamos. Cuando yo cojo este cuchillo, el espacio que han dejado para mis dedos es el correcto, cierro la mano y el cuchillo encaja en ella, pero noto que me falta control en el mango porque no tengo un volumen central que llene mi mano. Se afina el mango hacia la zona trasera, tengo una especie de ahorcamiento de cuello de botella para estos dos dedos, pero me falta un poco de relleno aquí, en esta zona, y noto que me falta mango. No es un cuchillo que me resulte especialmente cómodo para trabajar con él. Evidentemente, si voy a hacer dos cortes o tres cortes es algo que no tiene demasiada importancia, pero si me llevo el cuchillo para trabajar con él durante un periodo largo de tiempo, no es tan cómodo como otros modelos que tengo. Es un cuchillo que sobre el papel me parecía excelente y una alternativa a los cuchillos tradicionales nórdicos de trabajo con un vaciado plano, que es algo que no suelen poseer los cuchillos nórdicos que suelen llevar un vaciado escándido, me gusta el perfil de la hoja, me gusta ese vaciado plano desde el lomo porque es muy muy cortante, me gusta que tenga un grosor de dos minutos y medio e incluso me gusta que sea un montaje en espiga porque evidentemente eso ayuda a contener el peso de la pieza y del conjunto de funda y de cuchillo, pero el mango no es para mí. Lo siento, tengo cuchillos de trabajo de las marcas Mora o Ulta Force o incluso Stanley, tengo alguno de la casa Baco también, que me resultan más cómodos para trabajar con él que este. Y la historia está en que este cuchillo en alguna ocasión lo he visto de oferta por unos 18 euros puesto en casa, pero habitualmente el precio estándar suele ser unos 20 euros puesto en casa. Y la verdad es que por 20 euros ya tienes cuchillos Mora, que los puedes comprar en tienda directamente porque están en stock y vas, lo tocas, eliges el que quieres y te lo llevas y este lo pides por internet y tarda, pues en mi caso, un mes aproximadamente en llegarme a casa y pago prácticamente lo mismo por esto que por un cuchillo Mora que me resulta más cómodo en mi mano. La longitud de la espiga es de unos dos tercios del mango. Esto es mi mano de neodimio para poder, bueno, más o menos calcular hasta dónde llega la espiga. Ya veis que llega hasta aquí, esos dos tercios del mango. Es más que suficiente para garantizar que nos va a dar una durabilidad buena, más que nada porque tengo cuchillos como el Mora Companion, a que le he hecho auténticas perrerías y que tiene más o menos la misma longitud de espiga. Ya veis que también son un poquito más, un poco más, muy poco, de dos tercios de mango y también llega hasta ahí la espiga y no he tenido ningún problema con él. Y tiene el mismo grosor de acero, la misma aleación de acero en la versión inox y la verdad es que no puedo poner una pega. Mi única pega para este cuchillo, bueno, que son dos, por un lado es el grosor del mango en la zona central, que a mí, la verdad es que el perfil de mango a mi mujer, por ejemplo, a su anchura de mano no le va mal, pero a mí personalmente no me acaba de llenar la mano. No me resulta cómodo para tareas prolongadas. Ya os digo que si solo vas a coger, sacar el cuchillo, procesar comida, por ejemplo, en el monte porque vas a comer con tus amigos, una barbacoa o similar, no hay problema. El problema vendría cuando tengas que trabajar madera durante largo rato o tengas que hacer tareas de corte de una manera prolongada porque la verdad es que no es tan cómodo. Sí que han hecho un buen trabajo en la zona delantera porque ya veis que tiene una especie de muescas laterales, aquí hay unas rampas, para poder apoyar el pulgar en la hoja en tareas de corte lateral. Y eso sí está logrado, sí está lograda la zona de la guarda, pero aquí en esta transición entre la parte delantera y la parte trasera han hecho unas líneas rectas que la verdad es que no acaban de cuadrarme, no llenan la mano y no se genera volumen suficiente en esta zona para mí. Para mi mano, vuelvo a decir, yo siempre que hablo de las piezas intento ser lo más imparcial posible, pero también tengo que comentar mis opiniones personales respecto a una pieza o sensaciones. Evidentemente, para alguien que tenga una mano estrechita, este mango le va a ir mejor que a mí, eso está claro. La historia está que también tengo que decir que a mí no me sienta bien. Eso no hace que este cuchillo sea una mala pieza, simplemente es un cuchillo que no es para mí, no es para mi mano, sin más. No es que sea malo, me gusta el perfil de la hoja, corta bien, lo he utilizado y no funciona mal. La funda también está bien, es muy finita, muy planita en este sentido. En este caso, por ejemplo, los Mola tienen una funda más voluminosa, pero el tema viene sobre todo por el mango. Quiero enseñaros este companion, por ejemplo, que ya veis que tiene grosor del mango donde lo tiene que tener y que sobre todo genera un volumen con esta curva de aquí en la zona central de la mano. Y la verdad es que es algo que me llena muchísimo la mano y que me agrada bastante más que el mango del poichet, sin más. Es un cuchillo que además tiene prácticamente el mismo precio que el Sanremu. El perfil de hoja evidentemente es diferente. Os he puesto este, bueno, a pesar de que tiene un grabado al láser del foro de armas blancas de mi país, del foro de armas blancas de pertaferro, simplemente pues para que veáis que esto también es inox, en acero 12-C27, tiene el mismo grosor, los perfiles de hoja son muy diferentes, esta es más puntiaguda, esta es más drop point, diríamos, más ancha de pala, y esta posee un vaciado Scandi y esta posee un vaciado plano desde el lomo. El acabado de esta es un acabado más pulido y esta es un acabado satinado en corto, de lomo a filo diríamos. A ver si consigo enfocároslo. Ahí está, ¿lo veis? Un satinado en corto. Este tipo de acabado es muy fácil de restaurar para mí, de quitar arañazos y demás, porque simplemente lo paso por la satinadora y me lo deja exactamente igual que hasta ahora. Puede llegar a perder un poco de la grada del láser, pero nada más. Ya ves que se queda como nueva. Esta es un poco más delicada a la hora de afilarla y tiene un borde del filo muy, muy bueno para madera. El vaciado Scandi sí que trabaja muy bien en ese sentido, pero si le haces una muesca, por ejemplo, te toca rebajar todo el material del bisel hasta que desaparece esa muesca. Es que es algo que, bueno, si estás acostumbrado a trabajar con cuchillos Scandi, funcionan muy, muy bien con madera, no funcionan tan bien con otros materiales, pero la verdad es que este grosor de dos milímetros y medio hace que sea un cuchillo muy, muy versátil. La verdad es que el problema que tiene fundamentalmente el Poised, para mí, es que pese a que la hoja es un 10 en trabajo, la verdad es que está muy bien mecanizada y el perfil es muy, muy interesante y muy polivalente, el mango no está a la altura de esta hoja. Simplemente eso, por lo menos para mi formato de mano. Vuelvo a repetir, seguramente si tienes una mano estrechita te vaya estupendo el Poised, pero a mí personalmente me encaja mejor en la mano este mango. Sin más. Espero que os haya gustado el vídeo, y un saludo.